Hoy hacemos una nueva visita al centro de adultos. Hay un nuevo equipo directivo en el centro y no lo conocen, no conocen el espacio. La obra está prácticamente en su recta final y era compromiso del equipo de gobierno el visitarla, verla y ver los avances. Nosotros hemos dicho que el desarrollo de la misma ha sido el que nos gustaría siempre para cualquier obra y para cualquier proyecto que se desarrolle en Torlavega, sin sobresaltos, con los lógicos problemas que puede tener la construcción de un edificio, pero con total normalidad. Ahora ya se ve mucho más que cuando vinimos, ahora unos meses. Ahora se ve también el encaje en el entorno. Ahora ya en la parte de allá podemos ver también una ludoteca que ya va tomando forma y cuya gestión vamos a ir perfilando. Yo creo que estamos ante un hito para la ciudad. Va a ser importante que la escuela de adultos tenga su propio edificio, porque eso, en nuestra opinión, la va a relanzar. La va a dar la oportunidad de crecer y de crecer mucho. Es bueno para la inmobiliaria. Cuando empezábamos el Urban, yo creo que pocos apostaban porque fuera tomando este aspecto, la inmobiliaria, y esto la va a desarrollar. Y la va a desarrollar, como he dicho, de alguna manera. Lo arquitectónico está bien, pero lo arquitectónico tiene que tener una parte humana, una parte social. Yo creo que este centro de adultos la va a aportar. Además, nos están trabajando en la urbanización exterior, como se puede observar. Estamos desviando una línea de baja tensión que será necesaria para hacer la puesta en marcha del edificio durante el mes de enero, y con la previsión de que ahora, durante el mes de diciembre, quede totalmente terminado interior y exteriormente, con la consecuente tiempo que tenemos que emplear durante enero para la puesta en marcha. Comprobación de que todos los sistemas funcionan correctamente. Gracias. Gracias. Gracias.